Yo sé que nunca dejaré de quererte No sé ni cómo llegaré a ti A veces pienso que tú me mientes Cuando me dices pertenezco a ti Yo soy feliz junto a ti Pertenecer a ti y vivir contigo Siendo parte de Dios nuestro cariño Pertenecer a ti y vivir unidos Siempre juntos los dos ¡Qué gran cariño! Yo soy feliz Junto a ti Yo muy amaré Junto a ti Yo sé que nunca dejaré De amarte Siempre esperaba un amor sin fin A veces pienso que ya es muy tarde Pero reacción y soy feliz Yo soy feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Yo voy a morir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Ni la muerte podrá separarnos Junto a ti 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 Junto a ti